El maestro Joao desquiciado estalla contra Rocío Flores y exige que le devuelva las pertenencias de Rocío, jurado por Rocío Carrasco. Bueno, atentos porque este señor, por llamarlo de alguna manera, ha perdido totalmente el norte. Ya sabéis que ellos se llevaban muy bien. Luego, cuando el maestro Joao descubrió que necesitaba estar del lado de Rocío Carrasco para hacerse los platos y seguir en televisión, el asunto cambió de lleno hasta el punto en el que, a día de hoy, le reclama a Rocío Flores el pañuelo que le regaló de su abuela Rocío Jurado. Voy a poner en contexto, por si alguien se perdió este capítulo, porque fue durante el concurso de Gran Hermano Bip cuando el maestro Joao se levantó en una gala y para hacer el show le dijo a Rocío Flores que quién mejor que su nieta para llevar el pañuelo de Rocío Jurado. Actualmente, la relación que tiene este impresentable con Rocío Flores es muy tensa hasta el punto en el que, bueno, le dedica a todo tipo de improperios, la insulta, la descalifica por su físico y hace, bueno, multitud de agravios. A día de hoy ha hecho una entrevista para el medio ABC y ha compartido en sus redes sociales devuélveme el pañuelo si no lo has perdido. Y dice, me gustaría que Rocío Flores me devolviese el pañuelo de su abuela que le regalé. Yo me pregunto cuánta gente querrá que le devuelva el dinero después de haberlo estafado echándole las cartas de la manera en la que lo hace a él. Pero claro, ese ya es otro tema. Atentos porque parece ser que le reclama el pañuelo, está desquiciado por recuperar el pañuelo. Dice que no se arrepiente porque lo hizo de corazón pero que le gustaría que se lo devolviera. Que además dice que el pañuelo no está en manos de quien lo merece, no. Pues imaginaos qué pensaría Rocío Jurado de ver que el personaje este negocia y hace, bueno, hace caja con absolutamente todo. Me recuerda incluso a la propia Rocío Carrasco. A día de hoy deciros que Rocío Flores, dudo yo que le siente muy bien estas palabras del maestro Joao. Está desquiciado completamente. Él, bueno, se autodenomina empoderado del feminismo, del carrasquismo. Y él vive una realidad paralela que esto es tremendo. Él sabrá hasta dónde va a llegar. Pero lo que está claro es que lo que se da no se quita. Santa Rita Rita, eso es un dicho muy famoso, que a él parece que no se ha aprendido en su vida. Y que a día de hoy, pues, bueno, le exige a Rocío Flores que lo haga. Yo sinceramente os lo digo. El maestro Joao me parece que es un personaje de lo peor de la televisión. Porque además lo único que vende son mentiras, vende una imagen que es falsa, trabaja en algo que es completamente falso, que es echar las cartas a una persona y que según él tiene ese don. Pero todo el mundo sabemos que no es así, que se dedica a inventarse la vida de las personas. De hecho, él decía que leía los culos y los anos. Imaginaos cómo puede ser la labor de este señorito. Y en general, pues bueno, espero que Rocío Flores tome medidas al respecto porque esto no hay cuerpo que lo aguante. Y bueno, ya sea autodenominado empoderado del carrasquismo y defensor de Rocío Carrasco y el asunto va de mal en peor, él se cree su propia lucha, así sigue y desquiciado perdido le pide el pañuelo. No sé qué os parece a vosotros, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.